Buenas, buenas, buenas. Estamos en vivo acá en el corte. Las chicas están para varear. Están sus fotos. Modelo número uno. Modelo número dos. Fía juntando las formaciones. Cintia sacando 125.000 fotos. Les hago un buen día. La PTA está haciendo buena letra. Hola. Maite con el mate. No le preocupa mucho el tema fotos. ¿Cómo te fue ayer a la noche? Ven, ven, con mi risa. ¿Por qué no subieron nada? ¿De qué hablas? Una cena importante. Taca, taca, taca. Actualizando, ¿viste? Cuando vas ahí como los pizas. F5, F5. Nada. Qué lindo este estudio, ¿eh? Sí, qué lindo este estudio, ¿no? Tenemos un estudio especial hoy porque lo estamos mudando. ¿Y no nos podemos quedar acá? Y me gustaría, pero le están haciendo una cinematografía muy linda que vamos a ver el lunes. Ay, me encanta. En el nuevo horario. Me gusta. Un poco de colores distintos, me parece. Mal iluminada. Lo dijo una gente fea, ¿no? Está muy intrigada, muy intrigada. Sí. No te voy a decir nada, nada, nada. Pero yo me quiero contar otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué quieres? Divino. Divino. Está bueno esto. ¿La noche? La iniciaron. Sin levantar mucho los brazos porque el pantalón se mueve todo, se mueve. Se las mueve. ¿A ella la le dieron? Es una maldicita. Si yo me la levanté. Andrea. Después te la levantás para estar cómoda. La denuncia. ¿Qué están haciendo? No, que es el dormir. ¿Cómo siempre? No. ¿Cuál es la novedad? No, no. Yo te vi en línea esta tarde. ¿Y sí? Bueno, nos pueden dejar preguntas para la princesita y para Karina que vienen en un ratito. El lunes tenemos nueve escenografías. 9.30 el horario nuevo, recuerden. Y Nancy, Nancy va a volver en unos días. ¿Qué es posible? Va a venir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Y si no dio el tiempo para nada? Fue recuerdo. No se hagan el oro. A mí no me mandaste nada vos, pero me mandaron tres personas. Maita Dieguito tenía, no sé qué. Claro, boluda. Bueno, no te encuentran. Vos estás sacando a Viviana Canosa, no te defendés a un niño. Salí acá. Ay, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Pobre Vivi. No me habías contado. Lo metés a tu hijo y te metes a la cuenta. Sonaba muy creíble lo de Piquín. Te digo, yo dudé de más. Un minuto. Volvemos. Es una anécdota boluda de un partido de fútbol a un chico homofóbico que toma cerveza a los diez años. Ahora viene el rap. Ahora va a estar. Parecía todo un tiempo. ¿Pero es que no tenía nada que ver a los niños? No, yo no soy vecina de la niña. Vamos a dejarlo acá en vivo, transmitiendo un poquito. No le puedo decirte cómo tú es. Pero por lo menos decir cómo un niño de diez años va a hacer eso. ¿Por qué no me di cuenta? 2015. Aparte lo acabo por todo lado. Yo en enero, ¿dónde estoy? Todos los años de vacaciones. No, nosotros lo que le planteamos que era que lo como si lo construyó un poco. Sí, exactamente. No es mejor decir sí, la verdad. Estaba patinando, soy un amargo, un hincha pelota. Se cayó una pelota y no la quise dar. ¿Cómo aguantás? No sé. Eso te lo demuestra que es un amargo. ¿Cómo es, pibe? Es que además de que... Uy, gritan todo el tiempo. En el corte, fuera del corte. 2015, Diego estaba de punto grado. Chicas, por favor, nos estás tratando de homofóbico. Bueno, ahora volvemos a hacer un ratito. Y encima la anécdota la conté yo. Ni siquiera la contó Diego. No es mejor decir sí, no soy un...